Hace unos años que UOM desarrolla la campaña de valores y dentro de los valores la amabilidad es algo que realmente nos hace falta a los peruanos. Vamos a ver cuál es el valor de este valor tan importante que termina por hacernos la vida más agradable. Ceder el paso se siente tan bien como recibir unos aplausos. ¡No! ¡Como si te aplaudiera aún más gente! ¡Así! ¡Incluso más que eso! Según estudios científicos, la amabilidad es una fuente inagotable de recursos que conducen al éxito. Aunque no lo crea, nos hace sentir más fuertes, más sanos, más felices y más creativos. Un valor que muchos hemos perdido y que puede ayudarnos a reestructurar el presente para afrontar el futuro mucho mejor. La persona que es amable con otros no solamente hace sentir bien al que lleva el efecto de su conducta, sino que lo hace sentir bien a él. Y por lo tanto hay una doble satisfacción. Así es. Simples actos como decir gracias o buenos días pueden cambiar nuestra actitud frente al mundo que libera nuestros temores y angustias y nos hace sentir más felices. Siéntese. Ceder el asiento se siente tan bien como si la señora te diera un like. ¡No! Se siente como si todos ellos te dieran un like. ¡Mejor aún! Como si la oficina entera te diera un like. Recientemente un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de California descubrió que realizar simples actos de amabilidad pueden transformar las relaciones humanas y por ende nuestra sociedad, al tener un efecto multiplicador. En el estudio pedimos a las personas que hicieran cinco actos de amabilidad a la semana o que lo hicieran durante un solo día. Y encontramos que las personas que realizaron estos actos amables más seguidos consiguieron ser más felices curiosamente a los que no lo hicieron. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estas personas fueron más felices? La respuesta tiene que ver con una hormona que produce nuestro cerebro. Hay un mecanismo fisiológico que es muy importante, es decir, el actuar amablemente hace que nosotros desarrollemos y que emitamos una mayor concentración de endorfinas. Las endorfinas, llamadas las hormonas de la felicidad, ¿no? Porque nos hace sentir bien con nosotros mismos ya que revalora todo el estatus para el que hemos sido educados. Las endorfinas son hormonas de gran importancia para la salud y el bienestar. Tienen propiedades analgésicas y estimulantes que hacen reducir las sensaciones de dolor y los estados de ánimo negativos. Además, fortalecen y refuerzan el sistema inmunológico, abre el apetito, favorece la liberación de hormonas sexuales aumentando el deseo sexual, combate la depresión, la tristeza y el estrés. Yo creo que el promover amabilidad en las relaciones humanas dentro de una sociedad hace que esta sociedad evolucione de una manera distinta y enfrente el futuro de una manera diferente y mucho más positiva, por cierto. Ahora, ¿cómo puede liberar endorfinas nuestro cuerpo? Es simple. Trate de ser amable y generoso en todo momento. Haga ejercicio físico y realice tareas solidarias. Esto estimulará su sistema nervioso, logrando una reacción emocional y física positiva. Hay un ranking de la felicidad que determina la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Este ranking de los países más felices está prácticamente copado por los escandinavos en sus 10 primeros lugares y otros países, sobre todo, del centro de Europa. Según el informe de la Felicidad 2017 de las Naciones Unidas, Noruega es el país más feliz del mundo y, por ende, el más amable. Pareciera que el intenso frío no influye en el bienestar de su población, como la de sus vecinos Dinamarca e Islandia, que ocupan el segundo y tercer lugar. No sé si somos realmente las personas más felices del mundo, porque aquí también hay gente deprimida, gente que se siente sola, pero yo, como digo, me siento muy privilegiada. El informe de la felicidad se realiza desde el 2012 y se obtiene después de realizar una encuesta entre un millar de personas de cada país sobre la percepción que tienen de su calidad de vida. En Latinoamérica, Costa Rica ocupa el puesto número 12, seguido de Chile en el 20, mientras que el Perú está en el número 63 de los países más felices del mundo. Para el sociólogo Jean-Pierre Bravo, existen variables que hacen que algunas sociedades sean más amables que otras, como el nivel socioeconómico de un país, sus niveles de seguridad y las oportunidades que brindan a sus ciudadanos. Estamos pensando siempre que alguien quiere sacar provecho de nosotros. Entonces, bajo esa estructura valorativa, una acción amable de alguien hacia nosotros podría causarnos, en vez de placer, incluso hasta desconfianza. Y entonces, las acciones amables de nosotros hacia otras personas son mucho más escasas. Precisamente, muchos de los expertos aseguran que, a pesar que el mundo está en crisis debido a las guerras, el debacle de la economía, el hambre y la desconfianza generalizada, reivindican a la amabilidad o generosidad como un valor que nos ayudará a reestructurar este presente tan sombrío. ¿Dónde está el secreto para ser amables? Sin lugar a dudas, en nuestro propio hogar. Yo pienso que la familia es fundamental e importante en la formación de la amabilidad como valor. Elementos como la simpatía, generosidad y comprensión son los ingredientes fundamentales para la amabilidad. El resultado, simplemente ser feliz.